Buenas tardes compañeros y compañeras. El propósito de esta presentación es demostrar y detallar el programa de ahorros presupuestarios anunciado por el candidato de las izquierdas a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mucha polémica se ha suscitado por los señalamientos que han hecho tanto el secretario de Hacienda como el propio presidente Calderón en el sentido de que el programa es irreal o que las cifras no cuadran. Más aún el secretario José Antonio Mil señaló que estas mentiras nos podrían llevar a una situación como la que vive Grecia. El propósito de esto es mostrar cómo nuestras cifras cuadran perfectamente, tienen un amplio sustento en finanzas públicas y en la realidad que es lo que se vive día a día en la administración pública. Empezaré diciendo que el programa de Andrés Manuel busca ahorrar o busca generar ahorros de 300 mil millones de pesos de un presupuesto total, es decir, de un gasto anual del gobierno que es muy cercano a los 3.7 billones de pesos. Y por eso empezaré diciendo que del presupuesto total que ustedes pueden figurar como una gran barra que es de 3.7 billones de pesos y que desde hace muchos años se viene componiendo o se compone de dos partes, del llamado gasto de capital o inversión pública y el llamado gasto corriente que contiene todo aquel gasto que no necesariamente tiene como contrapartida un programa de gobierno. Aquí se encuentran los sueldos que reciben los servidores públicos y la burocracia en general, aquí se encuentra lo que se paga de luz, agua, teléfono, celulares, escoltas, viáticos y es llamado gasto de operación. Durante los últimos años el gasto de inversión del gobierno no ha sido más allá que el 20% del total de su gasto. Se ha centrado en este llamado gasto corriente el cual se ubica o abarca el 80% de estos 3.7 billones de pesos. Dentro de este componente de gasto corriente hay dos conceptos que han venido creciendo a través del tiempo. El gasto de operación y los sueldos y salarios que paga el gobierno y dentro de los cuales los salarios de los altos funcionarios públicos ocupan un porcentaje importante. Este año, en el 2012, lo que el gobierno va a pagar de salarios de acuerdo al propio presupuesto de egresos y a los informes de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda ubican esta cantidad en 911 mil millones de pesos, es decir, casi un billón. Quiere decir que más de la cuarta parte del gasto total del gobierno se va a ir únicamente en salarios. Este es parte central del programa de austeridad anunciado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque precisamente parte esencial y parte importante del gasto del gobierno radica en los altos salarios que reciben no todos los funcionarios públicos, ni la burocracia en general, sino los niveles, yo diría, privilegiados de esta administración, que son, obviamente, secretario de Estado, presidente de la República, directores generales, jefes de unidad, directores generales adjuntos y directores de área. Todos ellos reciben percepciones muy cercanas a los dos millones de pesos al año, entre percepción líquida y prestaciones que reciben. Aquí se encuentran, por ejemplo, los gastos médicos privados, los fondos de retiro, se encuentran viáticos, se encuentran gastos de alimentación, se encuentran vales para comida, vales de gasolina, automóviles, celulares y todo lo que compone precisamente o las prestaciones llamadas prestaciones inherentes al puesto. Pues precisamente este punto y los salarios son parte central del programa de austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros afirmamos, nosotros venimos señalando desde hace algún tiempo, que los servidores públicos de alto nivel han venido creciendo a tasas muy importantes en la administración pública. De hecho, en 2009, el número de servidores públicos públicos de alto nivel, quiere decir, directores generales, secretarios, directores adjuntos, directores de área, jefes de unidad, aproximadamente ascendía a 49 mil plazas. Para el presupuesto del 2012, estas plazas se ubicaron en 51 mil. Quiere decir que hubo un incremento de aproximadamente 2 mil plazas en un periodo menor o no menor a tres años. Esto necesariamente ha ido provocando que el pago de los servicios personales a funcionarios de alto nivel, pues cada vez tenga un peso mayor en el pago de servicios personales del gobierno. Y aquí viene la primera mentira o el primer mito que se ha armado por parte de tanto el presidente Felipe Calderón como por el secretario de Hacienda José Antonio Mil. Ellos dicen que si se despidiera a todos los mandos o a los altos mandos del gobierno, el ahorro sería apenas de 2 mil millones de pesos. Esto, evidentemente, es una cifra falsa y es una cifra que busca desacreditar el programa o las medidas de austeridad anunciadas por Andrés Manuel López Obrador. Lejos de eso, nosotros aseguramos que el ahorro de disminuir los salarios que reciben estos funcionarios y sus prestaciones sería de una cifra cercana a los 100 mil millones si consideramos tanto a la administración pública centralizada, que son las secretarías de Estado, como a la administración pública no centralizada, que serían todas las entidades paraestatales, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el IPA y todos estos organismos que no necesariamente o que si bien dependen de una secretaría de Estado, no forman parte de ella. Y para eso haremos un ejemplo. ¿En qué nos basamos para llegar a las cifras que estamos llegando? En el presupuesto de egresos de la Federación, en el tomo 8, por ley, todas las secretarías de Estado, el gobierno federal, tienen que presentar una relación de los niveles, del número de plazas, de sus niveles y de sus percepciones anuales, tanto en sueldos como en prestaciones. Esta información es pública, se encuentra año con año en el presupuesto de egresos de la Federación, y bueno, pretende o busca que los diputados, a la hora de aprobar el presupuesto, conozcas estas cifras. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda, el sector Hacienda, es decir, la Secretaría de Hacienda, con la CNBB, con el SAT, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores y demás entidades, tiene un total de 59 mil, 58 mil, 945 trabajadores, entre mandos superiores y mandos inferiores. La Secretaría de Hacienda como tal, es decir, únicamente la Secretaría de Hacienda, tiene 5 mil, 947 trabajadores. De estos 5 mil, 947 trabajadores, 555 son funcionarios públicos de alto nivel. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda tiene 387 directores de área, tiene 109 directores generales adjuntos. Por ejemplo, en el caso de un director general adjunto, tienen una percepción anual de 2.4 millones de pesos. Es decir, que si nosotros multiplicamos 2.4 millones por 109 plazas, obtenemos lo que la Secretaría de Hacienda le paga a estos 109 funcionarios de alto nivel. De igual manera, tiene 25 jefes de unidad, tiene 25 jefes de nivel subsecretario, de tal manera que si nosotros multiplicamos lo que reciben de sueldo por los números, vamos obteniendo una nómina de lo que le pagaría la Secretaría de Hacienda a estos 555 funcionarios. En el caso del presupuesto del 2012, si nosotros realizamos este ejercicio, obtenemos que únicamente 555 funcionarios, de los 58.000 que tiene el sector y de los 5.947 que tiene la Secretaría de Hacienda, reciben o le cuestan a las finanzas públicas 1.056 millones de pesos. ¿Cómo es posible, y vuelvo a insistir, en que Felipe Calderón hable de la cifra de 2.000 millones, cuando es esta nómina únicamente generada por 555 funcionarios de alto nivel en dicha Secretaría? Luego entonces, además de estar equivocado el presidente Felipe Calderón, nos damos cuenta que si aplicáramos una reducción en las percepciones de estos funcionarios, tan solo de la Secretaría de Hacienda, de estos 5.947 trabajadores, incluyendo únicamente los mandos superiores, se obtendrían más o menos 528 millones de pesos de ahorro. Si nosotros aplicamos este ejercicio para todas las dependencias del sector público, para todas las entidades, como puede ser la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el IPAB, el Instituto de Investigaciones Nucleares, es decir, con todas las entidades obtendríamos que los ahorros, abarcando toda la administración pública, ascenderían a cerca de 95.000 millones de pesos. cifra que por un lado coincide o representa tan solo el 10% de toda la masa salarial que va a pagar el gobierno, pero que además se compone de 44.000 millones que serían obtenidos de las Secretarías de Estado y otros 46.000 millones, poco más, que serían obtenidos de los organismos pares estatales. Así es como llegamos a la cifra del ahorro salarial que podría ser obtenido. Y así es como llegamos a la cifra del total de funcionarios públicos en el gobierno y que referíamos al principio del ejercicio y que asciende a 51.000 plazas de alto nivel en la administración pública. Entonces, el primer punto de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador se centra en los salarios y en las prestaciones que reciben estos altos funcionarios públicos. Quiero enfatizar dos cosas aquí. La estrategia no busca despedir a funcionarios de ningún nivel y tampoco busca tocar los sueldos de las plazas de menor nivel. Es decir, las plazas de su director de área hacia abajo quedarían prácticamente intactas en sus percepciones y, desde luego, que serían absolutamente cuidados tanto su fuente laboral como su percepción. El segundo paso de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es la reducción del resto del gasto de operación. ¿A qué nos estamos refiriendo con el gasto de operación? Vuelvo a señalarlo. A los viáticos, al pago de celulares, a los automóviles nuevos, a los vales de comida y a tantas prestaciones que nosotros hemos visto que son sujetos estos altos funcionarios. De tal manera que se lograrían ahorros importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!